¡Maldito perra! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Agarradlo! ¡Ahí va eso! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Ahí está! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! SMALLER ¡Que estás haciendo! Voy a disfrutar de esto. 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 Voy a disfrutar de esto.